Señora cocinera. Buenas de nuevo don Francisco. ¿Cómo estás señora cocinera? Muy bien. ¿Una nueva receta? Sí, vamos a hacer una nueva receta. A ver, a ver. Voy a aprovechar unos plátanos que tengo. Muy bien. Usted sabe que nosotros somos aquí, vamos, el paraíso de los plátanos. El plátano de Canarias. Entonces tenía plátanos y los voy a aprovechar y voy a hacer un poste de plátano, chocolate y requeso. Vamos a ir por partes, porque lleva varias, digamos, facetas. Entonces vamos a ir por partes para no liarnos. Lo primero que vamos a hacer es preparar lo que es la base, o sea, la base, el plátano, la crema de plátano. Entonces tengo aquí plátanos, son como tres plátanos granditos, tres plátanos y medio, más o menos. Eran tres plátanos, más o menos a mí me pesaron unos trescientos cuarenta, más o menos me pesaron. Entonces tengo aquí cincuenta gramos de azúcar, cincuenta de agua, limón y el zumo de un limón, más o menos unos treinta ml de limón. Rayadura, zumo, los plátanos y empezamos. Lo primero que voy a hacer, como también va a llevar gelatina, que la tengo aquí, la tengo dividida, porque lleva dos partes, la voy a meter en agua aquí, la voy a poner en agua. Sí, pero yo le decía, señora cocinera, que aquí tiene chocolate. Sí, chocolate, ya sí, me pensé que lo dije. Y la otra gelatina la voy a poner también en remojo, para que se me vaya hidratando. Vale, entonces ya la dejo aquí y empiezo con la crema de plátano. Entonces vamos aquí, en esta sartén que la tengo ya al fuego, pongo el azúcar, que en este caso eran cincuenta gramos de azúcar, subo un pelín en el fuego, y le pongo el agua, que son otros cincuenta gramos. Voy a ir apartando por aquí lo que me vaya a sobrar. Entonces esto lo dejo hervir un poquito, un par de más o menos de minutitos, no se va a hacer caramelo ni nada, sencillamente vamos a integrar lo que es el agua con el azúcar. Y aquí vamos a incorporar los plátanos. De todas maneras, los ingredientes... Y otra cosita que se me había olvidado, la mantequilla. Tengo aquí unos treinta gramos de mantequilla. No obstante, cuando ya terminemos, pues vamos a poner los ingredientes totales. Los ingredientes, eso es lo que quería comentarle a los amigos, que van a estar en la caja de comentarios. Efectivamente, sí. Muy bien. Es que claro, don Francisco, entre que estoy hablando, esto iba aquí para allá, es cosa que se me mande a la cabeza. No se preocupa. Entonces la dejas un ratito. Que la mantequilla estaba por aquí. La mantequilla la tengo ahí. Como dije que íbamos a ir por partes, pues me salto la mantequilla, pero no pasa nada. Hago así, la mezclo un poquito. Que se vaya ya porque sirva así diluyendo el azúcar en el agua. Y venga, vamos a poner los plátanos. Ponemos nuestros tres plátanos, así partidos gorditos. Ponemos la mantequilla. Ponemos la mantequilla. El zumo de limón. Y las ralladuras de limón. Voy tirando cositas. Entonces voy haciendo una mezcla para que el plátano se me ponga tiernito. Y lo dejo aquí unos minutitos. Reparto un poquito también lo que es la mantequilla, por aquí. Y la dejo aquí. Que se nos vaya haciendo. Ya tenemos ya los plátanos. Se tienen que quedar así todos tiernitos. Estuve unos cuantos minutos y cuando ya veamos que está así tiernito, pues ya esto está hecho. Entonces lo pasamos aquí. Aquí tengo 400 gramos de requesón. Entonces el plátano lo voy a incorporar al requesón. Vamos allá. Mezclo así un poquito. Y lo que voy a hacer es que ahora lo voy a batir. Así. Lo pongo aquí al lado. Y vamos a batirlo. Mientras estoy batiéndolo, aquí tengo la gelatina. La voy a escurrir. Así puedo con una mano sola. No. Lo voy a hacer ahora. Voy a batir primero don Francisco. Quería hacerlo todo junto, pero no. Vamos a hacer así. y lo integro. Bueno, ya tengo la gelatina. Ya la he escurrido. Y la he puesto en los 90 ml que tenía de agua caliente. Yo la hago así. También lo pueden hacer al microondas, calentar el agua. Como ustedes lo vean. Yo la diluyo así. Ya paso a integrarla. Ya diluyo un poquito más para que no se me quede... A ver, calentar un pelín más el agua. Para que se me quede bien integrada. Que no se me queden pedacitos de gelatina. Y ahora incorporamos la gelatina. Ya está bien diluida y la incorporamos. Ya la mezcla que hemos hecho. La de plátano, la de queso, limón. La ponemos en un molde que he puesto en papel de horno. Y la escurrimos bien. Y ahora esto lo voy a meter a la nevera. Y mientras meto esto en la nevera, voy preparando lo que es la cobertura de chocolate. Que es otro paso. Así que nada, me lo llevo a la nevera. Bueno, ya he derretido el chocolate. Le pongo la gelatina también disuelta. Ahora digo la cantidad. Voy a hacerlo así que no es más fácil. Aquí. Y hago así. Hay que diluir lo que es al baño maría. El chocolate o en microondas. Como mejor podamos. Lo mezclo. Y lo mezclo. Con la gelatina. Lo bato bien. Que me quede así bien diluido. Voy a poner un pedacito que me queda aquí. Ahí. Le voy a poner la nata. Ahora también voy a decir la cantidad. Le voy a poner la cantidad. Y ya. Con esta coltadita misma voy a bajar. Lo bajamos aquí. Y disuelvo también la nata. Lo dejamos aquí. Y disuelvo también la nata. Ahora ya saco la mezcla anterior que tenía en la nevera y se la ponemos por arriba y ya lo dejaríamos dentro de la nevera. Más de 4 horas de un día para otro mucho mejor. Hacemos así. A ver, vamos a ver, esta mezcla lleva 90 gramos de chocolate, 70 gramos de nata y después unos 20 más o menos ml de agua, pero para diluir lo que es la gelatina en sí. La gelatina lo digo ahora porque ahora no recuerdo y voy a mezclar a lo mejor una con la otra y me voy a equivocar. Me parece que son unos 4 gramos más o menos. Después de todas formas ya lo aclaro. Pues nada, voy a sacar lo que tengo en la nevera y lo ponemos. Ya vengo. Bueno, amigo, ya lo he sacado de la nevera. El chocolate lo he mantenido más o menos con un poquito de calor, ya que me cuajó un poquito más tarde, digamos, de lo que pensaba. Lo he tenido 45 minutos en la nevera. Lo que es la base, la tarta de plátano. Entonces, ahora voy a empezar a repartirla. Yo pienso que ya la podemos hacer así. Porque esto tiene que cuajar, digamos, lo que es la base, la base, la crema de plátanos. Tiene que cuajar porque si no, si pusiéramos el chocolate y no estuviera cuajada, ¿qué pasaría? Pues sencillamente, voy a ver si puedo ponerla así, porque se nos hundiría en la misma tarta. Voy a hacer así, vamos allá. La extiendo bien, con cuidadito. Así. Y una vez bien extendida, la voy a meter en la nevera. Y eso sí, la voy a dejar de un día para otro. Toda la noche. Así. Así, la arrimamos un poquito para aquí, para aquí. Si quieren hacerlo, digamos, más, que se deslice más rápidamente, por lo único que hacen es que la calientan un pelín más y ya está. En principio, así voy a empezar. Voy a coger una cucharita. Y así la voy a extender mejor. Hagan eso, si ven que les cuesta, pues nada. Lo que yo les he dicho, la calientan y listo. Hacemos así. La extendemos por aquí, por los laditos. La extendemos, la extendemos. Hasta que hayamos cubierto toda la base. Así. Así. Y listo, don Francisco. Ya la metemos al, y voy a decir al horno, a la nevera. Y hasta mañana. De un día para otro, ¿verdad? Sí, la voy a extender un pelín más por aquí. Voy a intentar desplazar así con la puntita de la cuchara, para que me cubra todo. Así. Es que pensé que más o menos, digamos, en media hora podría extenderla, pero he visto que no, que tardaba un poquito más. Lo aplano un poquito, no tanto, porque entonces se me empieza, por decirlo así, a cambiar. Así, después ya la partimos. Pues nada, a la nevera ya está mañana. Muy bien. Venga, nos vamos. Bueno, amigos, aquí estamos ya adornando nuestro postre de plátano y chocolate. Le hemos puesto unas fresitas, un poquito de hierbabuena, para que se me dé más bonito. Y ya está. Y aquí lo tenemos. Al cortarlo un poquito los bordes, para que saliera rectito, lo hemos probado. Y está riquísimo. Además está delicioso el contraste de lo que es el plátano con el limón. Sí, se ve estos bordes que han sido... Vale, entonces, no lo vamos a probar ahora ni a partir más, ¿por qué? Porque hay una fiesta sorpresa y se lo queremos regalar a un amigo que cumpleaños. Sí, que usted se lo quiere regalar a... Sí, entonces no lo vamos a cortar. Pero le puedo decir que está riquísimo porque lo probamos, los bordes. Solamente una observación que voy a hacer. A ver, cuando hagan lo que es la crema de plátano y la metan ya en la nevera para que se enfríen, déjenla como tres cuartos de hora. Y a los tres cuartos de hora, o sea, diez minutos antes, hagan lo que es el ganache que se llama o la crema de chocolate. ¿Por qué? Porque yo la dejé un poquito más de tiempo y tuve que hacer otra y ponérsela por arriba porque no quedó muy bien. Entonces, antes de sacarlo de la nevera, como diez minutos, hacemos lo que es el ganache de chocolate. Y lo ponemos porque es mucho más fácil de poner. ¿Por qué? Porque hacemos estos movimientos así, así, y lo extendemos. Y se nos extiende mucho mejor que como hice yo con la cuchara. Entonces son observaciones para que esto pues nos quede mejor. Y adornarlo, pues cada uno lo adorna como más le guste. Yo en este caso lo he adornado con fresas y he rallado un poquito de chocolate. Así que nada, háganlo que está de verdad riquísimo el contraste del chocolate con plátano y limón. Muchas gracias por esta gran receta, señora Cocinera. Un placer, un placer de haberla hecho. Besos, abrazos para todos. Pues sí, pues nos vamos. Y que te acuerden la campanita a los amigos. Eso mismo, eso mismo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Venga, hasta la próxima. Besos, abrazos.